Y de los huracanes a más fenómenos naturales se manifiesta bastante por estos días en la naturaleza, el planeta Tierra. La cifra de víctimas mortales en México aumentó a 96 después de que el pasado jueves un sismo de magnitud 8.1 sacudiera al sur del país. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que el número de personas muertas en este estado del país subió a 76. Otros 20 ciudadanos han muerto en Chiapas y Tabasco incrementando el saldo a 96 víctimas fatales. El Servicio Geológico de Estados Unidos ha considerado este terremoto como el más fuerte ocurrido en México desde 1932 debido a su fuerte magnitud de 8.1. Las labores de rescate continúan en el estado mexicano de Chiapas, mientras que el gobierno local examina los daños causados que dejó el movimiento telúrico la noche del jueves 7 de septiembre. Además, en video quedó registrado el momento en que un edificio se desploma días después de que el sismo causara daños. En Oaxaca, las autoridades tuvieron que acordonar el lugar para evitar daños por la caída de los escombros. Personal de Protección Civil está llevando a cabo inspecciones de los daños causados para determinar las medidas de compensación y reconstrucción de las ciudades. Hicieron la encuesta, ya se vio los daños que tienen en su totalidad las viviendas, aquí se le pone el tipo de daño, es grave. El movimiento telúrico ocurrió a las 11.49 de la noche, hora local de México, cerca de la localidad de Tonala, en Chiapas, ocasionando graves daños en 234 escuelas, al igual que en 78 iglesias. Cerca de 8.000 personas continúan sin luz.